El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anuncia que esta semana van a firmar un acuerdo con entidades financieras para poner 120 millones de euros a disposición del sector agrícola y ganadero a un interés muy preferencial. Según el Ejecutivo Autonómico, ahora hay un movimiento de zozobra, ha dicho, absolutamente comprensible. La Policía Nacional detiene en Albacete a tres varones como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales y hosteleros. La investigación dio comienzo en enero cuando se detectaron tres robos con fuerza con el mismo modus operandi. Practicaban un pequeño orificio en las puertas o ventanas de acceso a los locales por donde se introducía un único individuo para así acceder a las cajas registradoras y la recaudación de las máquinas. En el registro de sus domicilios se intervinieron distintas pruebas y se pudo recuperar también una caja registradora. La Base Aérea de los Llanos acogerá una jornada de puertas abiertas el próximo día 16 de junio. El evento estará enmarcado dentro de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la creación del ALA 14. Se incluirá una exhibición de la Patrulla Águila que se caracteriza por sus espectaculares acrobacias. El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende detectar a casi toda la totalidad del alumnado con altas capacidades que hay en las aulas de la región una vez se ha extrapolado el proyecto piloto que desarrolla actualmente a la totalidad de los centros educativos de Castilla-La Mancha. Un proyecto piloto con carácter trianual y basado en el modelo teórico de identificación Talent Search aborda el pilotaje en 82 centros educativos de Castilla-La Mancha distribuidos en 16 centros por provincia, salvo Cuenca y Toledo que son 17. El alumnado objeto de la muestra se ha centralizado en los niveles educativos de segundo y quinto de educación primaria y en segundo de educación secundaria obligatoria. Gracias. Gracias.